Vale chicos, no os voy a engañar Estoy ahora mismo recogiendo todo Porque mis colegas también nos acaban de invitar a la nieve Para ir a hacer snow Y estoy ahora mismo preparando todo y no me da la vida Pero así voy a sacar un poquito de tiempo y os voy a contar de que va todo La movida es que una marca de ropa de snow Canadian Bacon, nos ha invitado a ir a hacer snow Yo creo que no hago snow desde hace como 4 años Y mis colegas nunca lo han hecho Nunca Bueno, Becana creo que un par de veces sí Pero Diego y Ancel no han tocado la nieve Por lo menos en lo que es snow, nunca, nunca Canadian Bacon nos ha invitado a estar un fin de semana allí con ellos Y esquiar Han dicho que nos vamos un fin de semana a Andorra Ya sabéis donde están ahora mismo todos los youtubers Ya les hemos dicho que mis colegas no saben mucho Pero que no pasa nada, ellos se brindan a enseñarnos Pero quieren invitarnos a que vayamos a probarlo y a ver que tal Y yo nunca digo que no a un buen fin de la nieve Vamos, ahí me flipa Así que nada, ya me he visto incluso cogiendo la tabla de snow skates Supongo que la utilizaremos por allí Termino de preparar todo y nos vemos, nos vemos allí en la nieve Nos han alquilado unos apartamentos donde nos dicen que tenemos Unas cositas guardadas en plan regalo No sé que será Así que me voy a poner a recoger todo y vamos ya para allá Que vamos ya muy tarde No está mi cartera Estará por ahí Pero cierra que hace frío, hombre Cierra A ver, vamos a entrar Nos han dicho que tenemos un pequeño regalo dentro de la casa Ángel, pasa Ángel, esta es la tuya Esto es como cuando vienen los reyes O sea, aquí te dan igual el resto de regalos Tú quieres el tuyo Tengo ganas Tengo ganas de ver lo que me han metido dentro Vamos a ver Pues sí que es todo a juego Se han dejado chaquetas y todo Se la están robando Qué guapo, tío, eh Mola un huevo Como os encantan y conjuntados, eh Mira que estoy Bueno Peña, es muy tarde No he hecho muy tarde Así que lo menos tienes que dormir Y mañana ya estrenaremos estas cosas Bueno, pues vámonos ya Bueno, ahora sí Ya estamos aquí preparados para hacer el snow O sea, vamos con el equipamiento completo Para hacer un Power Ranger Nos dan un montón de pegatas Y yo creo que ya hay que decorar un poco las tablas, ¿no? Eh, toma, Leo Leo es nuestro instructor Este señor es nuestro instructor Nunca habéis hecho snow Yo no he tocado el anime en mi vida Bueno, yo en la play Yo no, pero me voy a hacer hoy un board mínimo Y un back thing Vale, yo creo que Es que siempre, siempre dice Yo hago un back thing Voy a jugar a la petanca Pues me hago un back thing, bro Pero es que siempre, hermano Luego está haciendo manualidades Vamos a cortar ¡Oh! ¡Caí no iba esa! Me gana siempre pegando sus pegatinas Sus propias pegatinas Venga, va, esquira, va Venga, vamos a esquira Primer contacto con la nieve Venga, para arriba, hombre El puto hierro, además Está bien Está bien A ver, Peña Es el primer día de Diego y Ángel Se está pegando a cada toña Que flipas No es mal que estamos aquí con Leo ¿Crees que se podrán subir aquí O se caerán? No, aquí se suele Se van a caer, se van a caer No, no, se van a caer Y nos van a hacer caernos a nosotros A ver si me caigo Me agarro a Leo Después de unas cuantas bajadas Leo, Becana y yo Decidimos irnos al snowpark Así Diego y Ángel Podían seguir bajando Y aprendiendo más tranquilos Yo me haré dos de estas Y al parque me voy ¿Vas a echar al gordillito? ¿Qué vamos a intentar? No sé Intenta el pifty Y pásalo a Bores Cambio a la Bores Para sentir la pisada plana Y luego ya al siguiente Le entramos a Bores del tirón Hago pifty y luego boar Eso es ¡Eso es, hostia! ¡Bien! ¡Muy buena, hombre! ¡Arriba! ¡Bien! Un poquito más abajo Y recto Y pícale, Oli Que es tuyo Confianza ¡Recto, recto! ¡Yeah! Voy a hacer hoy Un boar mínimo Un batido Tranquilo, tranquilo ¡Swich a Bores! ¡Swich a Bores, mamón! Tranquilo, tranquilo ¡Yeah! ¡Swich a Bores! ¡Swich a Bores! ¡Sentero le ha faltado un metro! ¡Bien! Al final del día Empezó a hacer bastante mal tiempo Y decidimos irnos a casa En el pronóstico del tiempo Ponía que al día siguiente Iba a hacer mucho mejor día Y decidimos dejar de esquiar Para esquiar mejor al día siguiente No sé si estoy comiendo bocadillo o helado Me gustan tus patatas fritas A ver, macho O sea, está nevando muy fuerte Esto estaba caliente ¿Qué clase de nieve es esta? O sea, son bolas Es como un granito suave Eructo de nieve Eructo de nieve Segundo día Vale, estamos aquí en una balandilla Estoy con mi instructor Leo Y me acaba de decir Que me ve preparado totalmente Para hacerme el ¿Qué me has dicho? He tenido una progresión Sergio Que es increíble En ese rail en bajada Vas a hacerte un frontside 180 A switchback 3 de salida No he tundido nada ¿Frontside? 180 a switch 50 A 50, vale A backside 3 Y sacarlo a 360 Eso es Te lo grabo, nada Me lo grabas Te lo grabo, por supuesto ¿Estás preparado? Sí, sí Venga, vamos ahí Bueno, este es el rail ¡Venga, Lucea! ¡Dale! ¡Venga, Lucea! ¡Venga, Lucea! ¡Venga, Lucea! Pues lo he planchado Bueno, ya estamos en el snowpark Primer tiro de Becana Ha decidido darle él Le va a dar a este bordillo Que es prácticamente plano O sea, no es nada Para calentar un poquito A ver qué tal va De primeras Vale, yo creo que ¡Ah! ¡Me rompí el agro! ¡Ah! Como primer tiro Yo creo que está muy bien ¿No? Para calentar Fijaros la altura Que tiene este cajón ¿Vale? Una idea Hemos venido a calentar aquí Que la altura es nada ¿Vale? ¡Avog flip! ¡Avog flip! ¡Guau! ¡¿Qué era eso?! ¡Has pillado un torpeño! ¡No, no! ¡Qué guapo tu backflip, ¿no? Me rentó la cara, ¿eh? Ahora os voy a poner Un par de bajaditas Que hicimos con Diego, Ángel y Eugenia Y vais a flipar La evolución que tuvieron En dos días O sea, prácticamente Ya esquían genial ¡Mirad esto! Que si pasa gente Me rayo ¡Mirad esto! La mejor forma de hacer es snow. La mejor forma de hacer es snow. Echamos un game of snow. Sí, game of snow. Game of skate pero de nieve. Y simplemente os quería decir que si queréis ver ese vídeo por no alargar este muchísimo más, lo meteré en otro vídeo distinto. Ahora os meteré un pequeño t-shirt para que veáis de qué estoy hablando. De qué va ese game of snow. Así que si realmente queréis verlo, hacérmelo saber reventando el botón de likes de este vídeo. Por lo menos voy a pedir unos 7000 likes en este vídeo para poder subir el game of snow. Si llegamos a esa cifra, prometo subirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!